El parto de la perra no reduce la exigencia nutritiva para la madre canina. La llegada de los cachorros implica iniciar la producción de leche para alimentar a sus pequeños y la lactancia es una de las actividades que más energía precisa en la vida de una perra. Hoy en Cocina para tu Mascota te traemos ¿Cómo alimentar a una perra lactante? Alimentar a una camada no es trabajo fácil, ya que los cachorros recién nacidos necesitan leche materna nutritiva para crecer sanos. De hecho, una perra lactante produce más leche que una mujer, por lo que la exigencia alimenticia es aún mayor. En las primeras semanas de gestación, los expertos recomiendan alimentar a la perra con croquetas para cachorros, ya que poseen mayor contenido calórico y nutrientes añadidos que aportan más resistencia. Durante la etapa de lactancia, también se recomienda usar este tipo de croquetas, ya que le ayudará a la perra a producir una leche de alta calidad para sus cachorros. Durante la semana 1 y 3 de lactancia aumenta sus comidas diarias de 2 a 3 raciones. En la cuarta semana, cuando su producción de leche alcance su fase máxima, sube a 4 comidas diarias. El tamaño de la ración de cada una de estas comidas debe aumentar del siguiente modo durante la lactancia. Primera semana, 150% de su ración habitual. Segunda semana, 200% de su ración habitual. Tercera semana, 300% de su ración habitual. La cantidad y frecuencia de comidas de tu perra durante la lactancia dependerá de su raza y del tamaño de su camada. Si está amamantando una camada de más de 4 perritos, necesitará tanta energía que quizá lo mejor sea permitirle un acceso constante a la comida. En cocina para tu mascota estamos muy agradecidos de que veas este video. Si deseas apoyarnos, nos sería de mucha ayuda que le des like a este video para que YouTube se lo recomiende a más personas y podamos crecer. Y si te interesa saber más sobre recetas, alimentación y tips para tu mascota, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. A partir de la tercera o cuarta semana, los cachorros podrán comenzar a ingerir comida sólida. Será también momento de ir reduciendo la cantidad de comida para la madre, tratando de hacerlo de forma proporcional. No obstante, la lactancia se recomienda extender al menos por un periodo de 6 a 8 semanas. La hidratación es tan importante como la comida. Una perra luego del parto necesita tomar muchísima agua mientras amamanta a sus crías. La producción de leche requiere de abundante líquido, por lo que es imprescindible que la madre disponga de agua fresca las 24 horas del día. El dueño debe estar muy atento a la cantidad de agua que bebe su mascota, especialmente si está siendo alimentada con una dieta seca. Consejos extra Coloca la comida cerca de la perra para que no tenga que alejarse de sus cachorros, ya que es muy común que después del parto no quiera dejar a sus crías solas y esto impide que se alimente. Durante los primeros 3 y 4 días, mezcla la comida para cachorros con la comida habitual de la perra. Esto le ayudará a adaptarse al nuevo alimento y disminuirá así el riesgo de malestar estomacal. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por pasarte a Cocina para tu Mascota.